Descansa mi cielo, no hay nada que hacer El pan está negro, no hay papa pa' usted No llore mi cielo, me va a hacer llorar El tiempo está negro, tendrá que cambiar El papito creía en el gobierno popular Le mintieron tanto, tanto que por ellos fue a votar Hoy nos queda una esperanza de vivir en libertad La democracia cristiana será en marzo la verdad Descansa mi cielo, no hay nada que hacer El pan está negro, no hay papa pa' usted No llore mi cielo, me va a hacer llorar El tiempo está negro, tendrá que cambiar Los niños eran siempre nuestra gran preocupación Decían repitiendo y con cara de dolor A mi niño sin futuro, quieren hacerlo crecer Ganaron con mentiras, pero así van a perder Descansa mi cielo, no hay nada que hacer El pan está negro, no hay papa pa' usted No llore mi cielo, me va a hacer llorar El tiempo está negro, tendrá que cambiar Pronto habrá tiempos mejores Pronto habrá tiempos mejores, se lo puedo asegurar Sin novios entre hermanos, con amor y mucha paz Duerme tranquilo, mi cielo Duerme tranquilo mi cielo, pronto habrá un chile mejor Para ti todos los niños, sin ponerles condición Descansa mi cielo, no hay nada que hacer El pan está negro, no hay papa pa' usted No llore mi cielo, me va a hacer llorar El tiempo está negro, tendrá que cambiar Él tiene el país en quiebra, mejor es no hablar del cobre La gente cocina piedras, y eso que se llama Salvador La patria se ha puesto luto, pan negro y mercado negro Todo sube por minutos, y eso que se llama Salvador La prepotencia del JAP, el espectarismo del CUP Y el matonaje del GAP, los tiene sin ver la luz El pueblo ya se cansó, la mentira lo aburrió Ya que el cambio de patrón, no, no, no es revolución El fracaso es evidente, ya no hay ni medicamentos Tiene hambre toda la gente, y eso que se llama Salvador Los capaces son cesantes, hoy reinan los ignorantes Se engaña con grandes plantes, y eso que se llama Salvador La democracia cristiana, dará su respuesta en marzo Se escuchará fuerte el canto, desde que se llama Salvador 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 Salvador Augusto Pinochet Ugarte José Toribio Merino Castro José Toribio Merino Castro Se aproxima la tormenta, las mayores a cargar Pronto siempre igual, quiero imaginar ¡Va a las mayores a cargar, que van de los lugares! ¡Va a las mayores a despejar! ¡Va a las mayores a despejar! que no podrás olvidar, un hombre maravilloso, gigante de nuestro mar. Este es el lema, marino, cumple con tu bebé, y el de las... No, de mi patria, es nuestro lema, la ley espejo de nuestro no. Del sacrificio, somos emblema, carabineros de la nación. Si el mal acecha, la paz del nido, no la inocencia se cobijo. Vamos sin miedo, tras el bandido, somos el débil, el protector. Nuestra bandera flamea al viento, como un heraldo de bienestar. Nuestros narines son el acento, con que murcianas cantan la paz. Nosotros la miramos en el calma, disfruten de Dios, dicha y sola. Nosotros vamos a la de la palma, que el sacrificio los brindará. Son las alas enalcadas, el sube nace del cielo, dejaremos camaradas, cualquier día la región. El rumor de los aviones, quedará sentando nada. Un llorado para el recuerdo, de la madre y de la amada. En el bosque yo lo viento, que quiero en el corazón. Son las alas, cantaradas, 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 cantanadas. En la vida y en la muerte, nos olvidemos que la gloria, se ha sentido el adiós. Aquí vemos que el amor ya ha tenido en nuestro adiós. Quiere decirle que años niña está cansada de soñar, pero hasta la frontera está sobrada, su mundo y su ciudad. Quiere decirle que a la frontera es un trozo de metal, algo que nunca puede despejar, sustancia de volar. Dime cómo el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Dime cómo el ave que está mal de su prisión y puede al fin volar. Dime cómo el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar, detrás de la verdad, sin saber lo que es al fin la libertad. ¡Fuerza de presentación! ¡Atención! ¡Quére! Peña, seña, 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 seña. ¡Ven a México! 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 de muerte los soldados del 73 ya dio la orden y que en el para vencer tenemos que luchar no ha sido arriada nuestra bandera orgullo eterno de nuestra libertad en el recuerdo se hace el silencio con los heridos los caídos que no están yo lamento mi capital y si alguien no le puede contestar la patria es libre llegó la paz en el desierto el cielo azul el mar y a nuestros hombres cantan victoria los patientes del 73 ya dio la orden mi general para vencer tenemos que luchar no ha sido arriada jamás nuestra bandera orgullo eterno de nuestra libertad no ha sido no ha sido vamos a estar no ha sido amén y si alguien no ha sido sin amen y si alguien ¡Gracias! 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 Pelando siempre por tu hogar, hombre, niño, amor y paz. Si eres tú, si eres cuando el cuento, si eres cuando el cuento, si eres tú. Joven y trabajador, son la luz del nuevo amanecer, encendieron con amor el fuego de la libertad. Si eres tú, si eres cuando el cuento, 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 si eres ¡Gracias por ver el video! 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 Se ve por el camino a un regimiento andar, son soldados chilenos que a campaña se van. Se lucen en la tierra, se lucen por el mar, se lucen por el aire, su vida llegará. Ya tiene un regreso, condeno es la hogar. Música Ponte, ponte a su hogar. Ponte, ponte a su hogar. Música Ponte, ponte, ponte a su hogar. Música Ponte, ponte, ponte a su hogar. Música Música En el campo hay una pequeña flor. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 los que acabó se amó de olvidar. Nunca mi bella patria se vio tan oscura y triste, este no es el mismo chile que un día, padre, tú me viste. Nunca vi tanta impotencia en los rostros de nuestras mujeres, el hambre golpea a los niños, el caos perturba nuestras mentes. La noche cayó de golpe, que noche más larga y fría, se han congelado las almas, no hay nadie que cante y ría. La noche cayó de golpe, que larga la pesadilla, y un día hasta donde vuelvas, y en mis calles, la guerrilla. La patria se moviliza, presura, avanza el dinero, mujeres, trabajadores, pescadores, camioneros, el camor es uno solo, no estamos desamparados, borrarla solo la fuerza, marchen valientes soldados. El rayo cayó de golpe, mas no existe otra sanidad, hay que desterrar el yugo, que acaba con nuestras vidas, el rayo cayó de golpe. El rayo cayó de golpe. La patria se moviliza, la patria se moviliza, Soplan vientos de libertad, los clarines entonarán Mil acordes de esperanza, que nos dicen basta ya Es el canto de la patria, que reclama unidad Para romper las cadenas, da una unión, ni tan popular Es el grito de quien quiere, una historia respetable Es el pueblo ya cansado, de las colas y del hambre Ven general, ven y puedas salvar Ven general, tan solo tú eres capaz Ven general, ven y puedas salvar Ven general, tan solo tú eres capaz Es el legado de hoy, que te llama a recuperar Lo que algunos mercenarios se entregaron sin vacilar La nación hoy te reclama, a no dura mi general Termina con el yugo de la unidad popular Termina con el yugo de la unidad popular Es el once de septiembre, símbolo de libertad Todo Chile, te agradece tu valor Mi general